¡Muy buenas! Bienvenidos a Main The Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild. Bien, estoy en Kakariko y me iba a ir otra vez al santuario en el que nos habíamos quedado el último día para intentar saltar al santuario que hay por ahí en una isla, pero me acabo de acordar que a lo mejor ahora tenemos ingredientes suficientes para que en la fuente esta de la granada nos mejoren algo de ropa. Entonces lo vamos a intentar antes de irnos por ahí. Estoy hablando muy rápido porque sé que la música de Kakariko tiene copyright, entonces estoy intentando tapar el tiempo suficiente para salir del pueblo y que me deje en paz. ¿Tú qué eres? No, no te quería espantar ni matar. Pensaba que tenía la cámara puesta. De hecho, lo lógico si no vas a usar nada es tener la cámara por la vida, porque así te... Mira, 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 mira. No, 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 no. ¿Cojones? ¿Puedo usar el arco y no una cámara en el aire? No me ha encontrado el bicho. Cachis en la mar. Quería ver qué era ese bicho. No sé para qué sirve. Vamos a hablar con esta señora. Por cierto, estas son flores sigilosas normales. Es que necesitaba unas flores algo especiales. Estas de princesas de la calma. Pues ya está, tres princesas de la calma. Segurísimo que era un arreglo y lo tenía aquí al lado. Joder, yo también. Venga, anda, vamos. Mira que me parece hortera esta fuente. Vale, un poquitín. Vamos a ver qué puedes. Vale. Y vale, todo guay. Pues mira, la que tengo hecha. La que tengo escogida. ¡Dámelo todo! Ha reforzado su defensa. Vale, guay. Si reforzas vestimentas, vale. Guay. Sí. Pues esta cosa. Me subiría hasta 5 y tendría escalar plus. Y la verdad es que lo que tengo es todo bastante normalito. Pues tira para adelante. Vale, de 3 a 5. Te faltan materiales. Vale. Y ni siquiera me deja ver mis hermanas. O sea, que hay más fuentes que encontrar. Vale. Bueno. Vamos a mirar cómo nos lo ha dejado. Los pantalones que tengo ahora mismo tienen sigilo plus y tienen 4. Pero es que estos tienen escalar plus y tienen 5. ¿Tienen? Sí, en total me da uno más de 18 en total de defensa. Pues por ahora voy a ir por esto. Voy a escalar como un campeón, pero no tengo nada de sigilo. Si en algún momento quiero algo de sigilo, pues me cambio a estas mallas que tienen sigilo plus. Que está súper guay. Entonces tengo ya dos de escalar. Ahí está. Chachi. Y esta que hemos mejorado, pues nos ha bajado. Mejorado bastante la resistencia. Oye. Vámonos. Vámonos. Una vez hecho esto... Ah. No. Otra cosa que quería mirar es los engranajes y esas mierdas. Que están por aquí. Tengo 4 engranajes. Tengo 4 resortes. Lo que me hacen falta son ejes, yo creo. Ejes llevo 2. Con un eje más creo que puedo mejorar algo y el otro. Ya no me acuerdo ni qué era lo que necesitaba. Núcleos normales en lugar de grandes núcleos, que también tengo 2. Pues nada, entonces no podemos ir a Hattel y a mejorar. Pero sí que nos podemos ir a este santuario recién descubierto. Vale. Para... Estoy dando el rodeo más tonto del universo. Pues aquí al atardecer... O al amanecer... O no sé qué es esto. Esos 3.40, ¿qué son? Si es plena noche. Si son las 3.40 de la mañana, ¿eso qué es el amanecer? ¿Tan temprano está empezando a amanecer? ¿Qué sitio es este? Bueno, que isla tío... Pinta interesante. Pero donde estamos intentando llegar es ahí. Vamos a ver. Saliendo desde aquí sí que llegamos esta vez. Vamos, Link, por favor. Tú puedes. No me hagas pensar que he elegido mal y que tenía que haber elegido otra vez resistencia en lugar de un corazón para poder llegar aquí. La última vez nos matamos cuando empezó a sonar. Sí, hombre. Esta vez sí que llegamos de sobra. De hecho, voy a ir bajando. Tiene más cosas. Ah, mira, tiene una barquita. Pues puedo ir con la barquita perfectamente. Con una hoja de colóx, si tuviera. Pero bueno, me puedo cogerle y luego volverme a teletransportar. ¿Y esto qué es, por cierto? Un colóx. Me dan tiempo para hacer cosas. Ah, mira, están apareciendo por aquí huellas, ¿no? A lo mejor tengo que dar toda la vuelta a la isla. Ahí hay una hoja de colóx directamente. No sé si me lo estoy imaginando yo que están apareciendo las flores. ¡Anda! Vale, pues no. ¡Eh, un bicho! Vale, un segundito. ¿Te importa que deje aquí algún segundito? Por si acaso lo que voy a dejar es, por ejemplo, esto. Vale, si me vuelves a coger lo mismo, pues no hacemos negocio. No sé si durará mucho este tiempo. Ah, sí, mira, ese es el reloj. Ya lo veo. Pero se parece mucho al reloj de las 12 horas de Atenea. Uy, no tengo equipado lo que yo creo que tengo equipado. Vamos, date vida. Vamos, date vida. Está tostando. A ver. A ver. Es llegar hasta aquí, ya está. Eso era todo el rollo. Vale, vale. Pues ya está. Lo que pasa es que a mí me interesa recuperar la barca y volverla a llevar a la isla. Para luego intentar ir a la otra isla. Pues vamos para allá. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? Aquí. Al santuario isla pariadesíaca. Estará por ahí viernes. Esperándonos. Y no sé por qué me da que la hoja Kolok se va a regenerar. Así que por ahora lo que voy a hacer es además... Ay, no me tengo que meter en el menú. Sí, tengo un botón de lanzar. Se me ha desaparecido mi espada. No, pues ya no dejo la hoja Kolok. Bueno. Mi cetro de fuego. Vamos para adentro. No me digas que es otra de fuerza. Extrema. Joder. No habrá un puto puzzle en todo el juego. Macho. Dos seguidos. De luchar contra roboces. ¿Y qué hago yo con esto? Bueno, intento pegarle con esto, por ejemplo. Y me defiendo con esto. A ver si... Esto nos encaja. ¿Y tú qué eres? El tres. No, el tres es el que ya ha hecho. Este es el cuatro. El cuatro. Puf. Pues nada. A por el cuatro. Tres mil de vida o trescientos. No, lo estoy viendo bien. Por ahora lo veo más rápido. Bueno, cómete la... No sé qué vas a hacer. Pero quedo la muralla del porno. No, no. Tres mil. Pues mucho no le he quitado. Ahí va. ¿Qué viene? ¿Estás más allá? No, no. Si no te importa. Yo lo que quería era dejar aquí una bomba. No te ha dado. Tiene también un tridente que me imagino que me llevaré cuando lo mate. Mejor dicho que me llevaré. Si es que lo mato. Lo siento. Estoy así de pesimista. Pero teniendo en cuenta que con una pedazo de espada no le hago casi nada. No le quito ya casi 500. Nada más dejo aquí una bomba. Entonces yo te pego aquí unas hostias. Y me como mi propia bomba. No es inteligente hacerlo así. No tiene escudos este, tío. Eso es lo bueno. Ah, sí. Ya sé lo que me vas a hacer. Y estoy aquí hace un instante. No me da para acabar de hacer el combo bien. Bueno, le hemos quitado ya casi un tercio. Y solo nos ha quitado medio corazón. Lo mismo no es tan difícil como pensaba. Si lo haces seguido y te acuerdas de cómo eran las mecánicas. Parece muy parecido al otro. Pero luego debería tener algún movimiento más igual que el otro. No le hacen mucho a las bombas. Estoy haciendo un poco el tonto usándolas. Se me ha roto el hacha. Pues vaya mierda de hacha de guardián que me han dado, tío. ¿Y la espada de 50 la rompí? No, está aquí, está aquí. ¡Ay, mierda! Vale, por aquí me siento un poquito más seguro que todavía me quedan columnas que impidan que me des. Bueno, ya llegamos a la mitad. No, estás haciendo algo distinto, ¿verdad? No me acordaba yo de esto. Ahí va. ¿Ya no se congela? Pues nada. Oye, le hemos quitado ahí a lo tonto. Oye, va. ¿Qué viene? No, eso es lo del rayito. Pero que eso... A ver. Aunque no tenga ya flechas decentes, sí que puedo aprovechar para darle flechazos normales. Oye. Algo le vamos quitando, ¿no? Si es que le doy. No, se cae un poquito antes. Ahí sí que le he dado un poco. Vale, se me ha roto el... No sé cómo sacar un arco si ya se me ha roto. Vale, ya no quiero arco. No te lo he hecho. Te vas a tirar ahí bien. No vas a hacer el rayito. Bueno, pues tú mismo. ¡Ah! Me está invitando a que entre aquí dentro y le dé, no sé si en su ojo o en qué le tengo que dar. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! No, no, no lo cagues así ahora. Cómete lo que sea. Lo que sea que tengas por aquí. Esto, por ejemplo. Algo hay que hacer ahí para volar por encima de él y hacerle algo. Atacarle desde arriba o no sé. ¿Vas a volver a hacer eso, verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, creo que eso es lo que esperan que haga. Para ver ese ataque y tal. Aprovecha un poco tu entorno. Que no está mal pensado. Me está pareciendo más fácil que el anterior. ¿Será que estoy aprendiendo a luchar mejor? Veamos. Extremo no me está pareciendo desde luego. Vale. Mira, ahí le he metido un buen combo. ¿Otra vez vas a hacer eso? Pues nada. No, eso no me mola nada. Eso va a atravesar columnas y de todo. A estas alturas de combate. ¡Qué hijo de puta! No parece moverte. No te me carguen las columnas, tío. Que ya no me quedan más. ¿En serio? Pues nada. Hay que, en lo que se lo piensa, acercarse y darle hostias. Me parece que ha entrado bucle, que ahora solo hace esto. ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Oh! Me ha dejado... ¡Mira, mira cómo tengo el inventario! Todo lleno de humo. El calefactor es el que me mide la temperatura. Y hasta el escudito ese. No sé si es por el escudo del sí o por qué. Está como en... ¡Dios, qué calor hace aquí! Vamos a ver qué puedes comer. Un raudo ahora me viene de puta madre. Voy a comerme las dos cosas. Bueno, no lo sé. Levanta rápido, anda, porfa. Y no te comas otra vez esto. ¡Del tirón, del tirón, del tirón! ¡No, no, no, del tirón, no, del tirón, no, del tirón, no! ¡Otra más! Se ha roto justo cuando lo he matado. Y me han dado el hacha 3.0. Que coge 60. Y una espada que no me dejan quedarme. ¡Uf! Un poquito justo, pero bueno, nos lo hemos matado. Sí, me dejan quedarme. Un núcleo, un resorte, un tornillo, un eje. Ahora mismo podemos ir a Jatelli a cogerlo todo. No me dejan cogerla. No te preocupes. Justo la hoja ahora no la quiero tirar porque la voy a necesitar, pero mira. Un bastón, un boco de esos que no valen nada. Y dame mi lanza guardia en 3.0. Vamos. El otro no me ha dado lanza y espada. Ah, porque este, claro. Pero el otro me ha dado lanza y escudo. Y este, es verdad, como no tenía escudo, me ha dado lanza y espada. ¡Guay! Y aquí, que me vas a dar otro arco. ¡Oh! ¡Qué guay! Una camiseta de escalada. A todo un diseñado para trepar por los muros y bla, bla, bla. Pero es distinta de la camiseta de escalada que yo tengo, ¿no? No tengo camiseta de escalada. Podría ir a tope de escalada ahora si me pusiera las tres cosas. Y a lo mejor eso me daría alguna cosa conjunta. ¿Dónde está la camiseta de escalada? Aquí. Ordenámelo, por favor, anda. Que esto no hay que lo entienda. Esta de escalada. Llevaría pantalones, gorro de escalada. Vamos a probar que pasen mi equipo los tres juntos. ¡Ay! Pero es que no lo he mejorado. Vale, cuando mejore los tres. Luego vamos a la fuente. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a la fuente. Vamos a... A Jatellia también. A ver si nos dan bombas mejoradas y de todo. ¡Buah! Esto mola. Símbolo de balea nuevo. ¡Buah! Mira cómo se ha quedado el agua. No quería hacer esto. Mola cómo lo invoca así con la mano. Y el bullento encima en contra. Yo quería ir para aquella isla, pero lo vamos a dejar para un pelín más adelante. Que lo mismo sigue siendo hoy. Pero por ahora vamos directamente al laboratorio. Que creo que tengo las piezas para mejorar dos cosas. Tira para adentro. ¡Volita! ¿Tras las materias ancestrales? Toma. A ver, ¿qué módulo quieres mejorar? Las bombas. ¿Las bombas remotas? Vale, entonces necesito tres ejes. Tómalos. ¡Veamos! Tres ejes ancestrales. ¡Estupendo! Vamos a darle. Chupi, 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 chupi. No se te nota muy entusiasmado. Vamos a mejorar las bombas remotas. El bloqueo de seguridad de la piedra guía se ha desactivado. Haz los honores. Vale, solo cambia la frasecita de después. Vale. Por cierto, eso es un cambio en este juego. Las bombas, hasta donde yo las conocía, siempre era que explotaban solas después de un tiempo. Y si había bombas remotas era una cosa especial, no eran las bombas normales. Y ahora sí, bombas plus. Las bombas ahora tienen más potencia y se recargan más rápido. Emplea su fuerza explosiva para dañar enemigos o destruir objetos. Hay bombas esféricas y cúbicas, así que usa las más adecuadas en cada situación. Vale, pues simplemente lo que esperaba. Más tochas. Lo que no sé es si cogerán también más radio. Y me tengo que acostumbrar porque ahora más o menos tengo la distancia cogida a la que yo no me daño. Pero bueno, no pasa nada. Mi bonita piedra guía ha hecho un trabajo excelente. ¡Qué bien! Si quieres mejorar algún otro módulo, ya sabes dónde estoy. Pues sí, creo. ¿Tres los materiales adestales? Toma. A ver, ¿qué módulo quieres mejorar? Pues lo que queda, el paralizador. ¿El paralizador? De acuerdo, te haré tres núcleos adestales. Tómalos. Tres núcleos adestales. Todo listo, que empieza la magia. Chupi, chupi. Ya está, estupendo. Vamos a mejorar el paralizador. Es lo que deshubre la piedra, se ha desactivado y lo sonoreis. Paraliza la mecanismo de los juguetos. Ahora también puedes paralizar a seres malignos. Lo mismo ahora es cuando puedo paralizar a los putos robots estos de mierda. Los objetos que paralizan como la energía cinética y bla, bla, bla. Si usas bien esta energía, podrás mover objetos de grandes dimensiones. Guay. Pues ya estamos. Voy a hacer una cosa que no suelo hacer. No sé si porque me da miedo la cabeza que no funciona o qué. Que es... Pero si has mejorado todos los módulos. Pues con tu poderosa piedra seca y tu destreza no habrá nada en este mundo que pueda hacerte frente. Ni siquiera Ganon. Vale. A ver. Mejorada piedra seca, completada, era una secundaria. No sé si me parece... Es como para llevar un registro de cosas que tienes abiertas. Más que si va para algo en sí, completar las secundarias. Estas principales tengo, derrota a Ganon, la espada del héroe. Que tengo que conseguir la espada sagrada, ¿vale? Las cuatro bestias divinas. Recuerdos en imágenes. Y ya está. Todas estas ya están hechas. Pues ahora vamos a ir a donde la fuente del hada. Que es donde tengo eso puesto. Entonces, para eso vamos desde este santuario. No, es subiendo este camino lo que quiero hacer. Como es de noche no creo que me salgan los bichos estos que quiero fotografiar. Pero aún así, por si acaso, vamos a tener la cámara puesta. Por si sale cualquier otro bicho. Que le pueda echar una foto. Que creo que... Si solo me salen pájaros y tal, tampoco hace mucha cosa. ¡Ay, hay haditas! ¡No os vayáis! ¡Dejadme cogeros! ¿Por qué me quedo ahora justo sin...? ¡Ay, qué pena! Vamos, anda, tira. Ahí va, me he metido yo aquí dentro. Sí. A reforzar. Mira, sí que me deja reforzar la nueva. Solo hace falta alas como el resto. Pues ya está. Esta es la tercera de lo mismo. A ver qué pasa. Bien, allá voy. Atento para trepar, bla, bla, bla. ¿Vale? Ya está hecho. Ahora estarás más protegido. Por cierto, si el fradal es cinta que fue parte de un equipo, quizás... Vale. Pues pirate. Me lo pongo ahora todo. Y a ver qué hago. Si yo ahora me pongo la camiseta de escalada, que es esta. Tengo todo el conjunto de escalada puesto, ¿no? Pañuelo de escalada, mallas de escalada y camiseta de escalada. ¿Y cuál es el beneficio? No me sale cuál es el beneficio de tener los tres juntos. Y desde luego, esta mola más que esta, ahora mismo. En defensa. Pues nada, no sé. Lo mismo hay que mejorar mucho más para que salga. O yo que sé, cuando lleguen a tope todas al máximo nivel o algo así. ¿Nos da tiempo a atentar un poquito la isla? Yo creo que sí. Vamos a irnos... Por cierto, esta runa ya se puede quitar. Porque ya tenemos aquí... ¿No es ese? Ah, pues es este. Pues entonces lo otro no es lo que yo había marcado. Entonces esa marca estaba mal. Voy a coger este hasta que se rompa. Esta es lo mismo dejo alguna en casa. Porque, por ejemplo, esta hacha de guardián... Uf. Lo que pasa es que en casa ya tengo una espada súper chachi. Y aquí quiero una hoja colo. Que estoy guardando como oro en paño una... Una hoja de uno de ataque, pero bueno. Venga, tú puedes... Sigue para allá. Espero que en Wind Waker, que no lo he jugado todavía... ...navegar sea más sencillo que esto. Pues me dejo el dedo, vamos, para llegar allí. A ver qué hay en aquella isla. Por cierto, no sé si debería guardar. No sé que no nos interese al final la isla. Por lo menos estoy aquí cerquita, me vuelvo y ya está. Te estás yendo un poquito de mal. Ahora. Hostia, ahora estamos yendo a toda la hostia. No sé si es que nos pilla la corriente a favor o qué, pero vamos. Así llego en un santiamén. Madre de bichosos. Y la isla Frontia. Vale. Viajero que habéis sacudido a la isla. Os propongo una prueba directamente y prueba toda la isla. Es como un santuario. Hasta este instante habíais confiado en numerosos utensilios, creyendo que vuestro poder residía en ellos. Deshaceros de todo. Empezad desde cero y enfrentaos a la prueba que os ofrezco. Ofreced los orbes en los tres antares que encontraréis en la isla. Solo así daré por superada la prueba y os devolveré vuestros utensilios. La prueba salvaje. ¿En serio? ¿Qué utensilios me has quitado? ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿dónde es esto? Ni una sola espada, ni un solo arco, ni un solo escudo, ni una sola vestimenta, ni un solo material, ni una sola receta. Vale. ¿Y qué ha...? Aparte de comerme mierda. Le va a caer un rayo. Joder, tío, así no hay manera, ¿eh? Oh, eso no lo tenía. Un cangrejo recio. Mira, con eso ya puedo comer. Puto bicho de la puta orilla de mis putos cojones, macho. Déjame en paz, aquí no me podrá dar, ¿no? Un segundo. Le puedo hacer un foto. Aquello lo quiero, pero lo que no me habrás quitado, eso es, lo que no me has quitado son, ya me ha dado, son mis poderes. Entonces, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso no es metálico. ¿Cómo no va a ser eso metálico? Vale. Déjame abrirlo corriendo antes de que caiga otro rayo. Bueno, mira ya, un escudito que tenemos. Un escudito. Con el que defenderme de ese gilipollas. Estos huesos no son nada. Lagarto vivaz, joder, aquí hay muchas cosas que no... Oh, oh. No puedo atacar a estos bichos porque no tengo con qué atacar. Bueno, a bombas. Los intentamos a bombas. Y además ahora tenemos bombas chachis especiales. Bueno, mira, una espada. No, 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 no. Descartar. Cógela tú, eso es, cógela. Vale. A tomar por culo, o sea que esto va de entender bien tu entorno. Vale, lanzas. Yo me cojo todo, pero no me lo equipo. Ahora me pienso a ver que me equipo. Qué pesado. Al final me va a matar el bicho del mar, tío. Un coco. Mola. Eso es metálico. Pues no lo quiero. Y aquí, ¿qué tenemos? Lubinas ya asadas. Me dan comidas hechas. Bueno, pues es muy de supervivencia esta isla. Un escudo oxidado, pero eso va a ser metálico. Entonces ahora mismo no me interesa tanto. Cangrejo que me llevo para casa. Podría incendiar mi palo para hacer algo. Pero bueno, ahora ya tengo un palo y un escudo. Un escudo no metálico, por lo que se ve. No quería hacer eso. Mira, un remo. Hostia, pues el remo es muy buen arma. Es de madera y tiene mucho ataque. No tiene más radio de lo normal. Simplemente se recargan más rápido. Vaya. Hostia, pues me llevo una buena pedrada. Cierto es. Tus brazos me sirven, tío. No te rehagas. Mientras hay una cabeza, cualquier cuerpo creo que se puede adueñar de ella. O algo así. El remo se me va a romper. Qué pena. Con lo que mola el remo. Espera, te doy con un brazo, tío. Que no me hace falta mucha fuerza para pelearme con un bicho de estos. Vale. Ojo, qué pena. Lo tengo que ir dejando, que se me pasa el timón. Pero me lo estoy pasando como un enano aquí, de repente, teniéndome las que apañar. En esta isla. Simplemente vamos a ver qué es aquello amarillo. Eso será la meta de algo que tengamos que llevar, entiendo yo. Y el tema es qué tenemos que llevar. Habrá por el medio unas piedras que tenemos que traer hasta aquí o algo así. A ver qué es lo que es esto. Sí, justo. Es de tipo piedra. Pues a ver cómo traemos una puta piedra hasta aquí, con el imán luego, vale. Pues hay que encontrar unas piedras, ya lo veis. Y dicen que hay tres de estas. Y ahí hay muchísimos bichos. No sé por qué. Bueno. Seguiremos con todo esto de la isla en el próximo capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nos vemos en un nuevo día. Hasta pronto. Y este es el mundo que vamos a explorar. Pues hay un poquito de mundo de explorar. Pero todo esto es para demostrar, ¿no? Lo bonito que es moverse por un mundo 3D, que es la gran novedad. Se ha pegado con la pared. Pero pasa por una bojita.